Ese aquí es conocido como el pelonchela. Ah, sí, es como un garrafoncito. Ah, sí. Igual son para bebidas, ¿sí? Sí, también lo están llevando para dulceros. 500 mililitros. Medio litro. Licoachela, lo que es la grande, la tenemos. Y de hecho aquí le pusimos la Licoachela Junior. Ajá. Esa es la capacidad de 600 mililitros. Varias versiones. Por ejemplo, la que tomaste es la traslúcida, aquí le llamamos. Y se repiten algunas opciones. Este tiene un precio de 25 pesos mayoreo. Color negro, amarillo, azul y morado. También tienen las bañeras. Estas están bonitas. Me habían dicho de bañeras, pero yo no las había visto en ningún lado. Sí, para bebida. Igual para las micheladas, ¿sí? Este sí viene por docena. De los escandalosos. Gracias. Esos siempre se tienen. La que es la mate, están 30 pesos mayoreo, igual a partir de tres piezas. Y tienes la opción grande. Sí, esa es la Maxi Crayola. No es el mágico. Este ahorita, el que llegó nuevo, viene con... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay. El día de hoy nos encontramos en una nueva tienda aquí en el centro de la Ciudad de México y también nueva para el canal. Se llama Plastic Testline, en donde vamos a poder encontrar una gran variedad de artículos de plástico, como el nombre de la tienda nos los indica. Muchas novedades ahorita para micheladas, como las licuachelas, los ice, las Hello Kitty, crayolas, etc. Ahorita ustedes van a ver durante el recorrido. Y también queremos recordarles que todos los días tenemos contenido nuevo, videos nuevos, así que, por favor, si no se han ido a suscribir, vayan a suscribirse al botoncito rojo que les vamos a dejar en la parte de abajo, o más bien que YouTube tiene. Ustedes nada más le pican y listo, ya van a estar suscritos, para que de esta forma YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ver todas las novedades que ellos tienen. Recuerden que toda la información de la tienda va a estar en cajita de descripción y también se las vamos a estar dejando escritas en pantalla. Y ahora sí, vamos a comenzar. Esta es la primera vista que tenemos de la tienda Plastic Testline. El día de hoy va a ser el favor de acompañarnos durante nuestro recorrido. Ian, ¿cómo está? Todo bien. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, Ian, vamos a comenzar a ver los productos, pero antes, ¿no os puede ayudar a contestar algunas preguntas, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Cuéntenos, por favor, cuál es su dirección. Estamos ubicados en la plaza Izazago 89, piso 2, local IDO 78. Muy bien. ¿Cuál es el horario de atención en esta tienda? Estamos de lunes a domingo, de 10 a 6 p.m. Lunes a domingo. ¿Su mecánica de venta es decir, podemos comprar desde una pieza, únicamente mayoreo, por caja, o cómo lo manejan ustedes? No, tenemos precios desde una pieza, el mayoreo aplica a partir de tres piezas. ¿Del mismo producto o puede ser diferente? No, puede ser de los productos de toda la tienda a partir de tres piezas, productos diferentes. Muy bien. Y por ejemplo, no sé si de alguno ya le compro 50 o 100 piezas, todavía baja más el precio, en comparación con el de mayoreo, o ya se mantiene. Hay algunos productos que todavía se puede negociar el precio por volumen. Ah, muy bien. Eso ya lo tienen que checar directamente con tienda al momento de venir, o al momento de hacer sus pedidos. ¿Las formas de pago que nos aceptan? Estamos aceptando efectivo, transferencias y pago con tarjeta, con un costo extra del 4% por el cobro de la terminal. Ah, ok. Muy bien. ¿Y hay algún monto mínimo de compra que deba de hacer si voy a pagar con tarjeta o con transferencia? Ninguno. Lo que el cliente solicite. ¿Envíos? Sí, contamos con envíos a cualquier parte de la República Mexicana, el cual cubre un costo de 250, las medidas estándar de una caja de 180, tanto de largo, alto y ancho, a cualquier parte de la República, hasta la comodidad de su hogar. ¿El número de WhatsApp para poder hacer pedidos? Se los voy a dejar anotados en pantalla para que ustedes puedan hacer sus pedidos. ¿Y cuentan con redes sociales? Sí, de hecho ahorita estamos creando la página, yo creo que en un par de días ya va a estar sin algún tema, para atenderlos también por medio de la página oficial. Muchísimas gracias. En cuanto esté listo todo esto de redes sociales, yo les voy a estar dejando los enlaces en cajita de descripción para que ustedes vayan viendo las novedades que les van llegando y si algo de lo que vamos a ver les gusta, les recomendamos que vengan a la brevedad o hagan sus pedidos, porque son productos de novedad que creo que se agotan muy rápido, ¿verdad? Así es. De hecho ahorita por los tiempos cercanos al Día del Niño suelen agotarse tanto productos como colores, así que pues tomen sus precauciones. Exactamente. ¿Y le parece si comenzamos con los pelones que están aquí en la parte de arriba? Claro que sí, mira, ese es el pelón dulcero, viene traslúcido en el cual se puede apreciar el producto cuando ustedes lo pongan, ese le sale de a 35 mayoreo, a partir de tres piezas aplica el mayoreo. Muy bien, miren, todos estos son transparentes, traslúcidos como nos indica Ian, y en la parte de abajo tienen algunas otras opciones, que estos ya vienen como en el color tradicional, ¿no? Así es. Del dulce. Ese aquí es conocido como el pelonchela, ya que la parte de arriba es para líquido, y la parte de abajo es como botanero. Muchas gracias. Ah, sí, es como un garrafoncito, ¿no? Así es. Vean, se ve súper padre, y los hemos visto pues muchísimo, ¿no? En el lugar donde venden pues las micheladas, ella la botana y la michelada. Así es, de hecho cubre la capacidad de una caguama de 1.200 mililitros. Ah, ¿y el otro es igual? El otro es nada más la parte de arriba, viene siendo puro dulcero. ¿Podemos verlo? Claro que sí, con gusto. Se abre justamente igual que el pelón, el dulce, en la tapita, y ya por ahí podemos introducir y sacar los dulces. Tiene buen tamaño, como nos dice ahorita, para el día del niño, para no dar la típica bolsita, ¿no? Así es. Sí, pues esta es una muy buena opción. Estos también me llaman mucho la atención. Estos igual son para bebidas, ¿sí? Sí, también lo están llevando para dulceros y para bebidas. Es el famoso Ice. Ajá. Ese tiene una capacidad de 2 litros. Ahorita lo tenemos en exhibición en color morado, pero también lo hay en color rojo, verde y azul. Igual abre a presión hacia arriba. Ahí está. Así es. Ah, está súper grande y le cabe bastante. 2 litros de líquido le cabe. Así es. Vean, aquí viene el espacio para que puedan poner su popote, pero como nos dice Ian, como dulcero también se puede utilizar. La copa de Mundial. Sí, esa copa te sale en 20, el precio Mayoreo. 20. Creo que nos saltamos el precio del Ice. El precio del Ice. El precio del Ice te queda en 35 a partir de una pieza. Muy bien. Ese ya es precio de Mayoreo, pero desde una pieza. ¿Y la copa? La copa sale en 20 pesos Mayoreo y tiene la capacidad de 500 mililitros. Medio litro. Solo en dorado, ¿verdad? Así es. Ahora sí que el color tradicional de la copa. Exacto. Las licuachelas que también se pusieron muy de moda y siguen, ¿verdad? Y siguen, y siguen en tendencia. Ahorita la licuachela, lo que es la grande, la tenemos en 35 precio Mayoreo. Igual a partir de tres piezas. Muy bien. Que esta es la tradicional del tamaño de la copa del Ice. Así es, que es la de una caguama igual, de un litro 200. Vean, hay en morado, naranja, verde, en rojo. Y la pequeñita, esta apenas salió, ¿no? Sí, de hecho aquí le pusimos la licuachela junior. Ajá. Esa es la capacidad de 600 mililitros. Esa tiene un costo de 40 Mayoreo. No, dirán que por qué más cara la chica, es cuestión de que ahorita tiene mayor demanda y más aparte viene más reforzada en cuestión del material. El plástico lo ve distinto. Es más reforzado. Exacto, y los colores también están súper bonitos. Y a pesar de que la están utilizando mucho para las micheladas, también lo pueden utilizar como dulcero para los niños o alguna bebida para los niños ahorita en sus festivales. Así es, se lo han llevado para dulceros ahorita precisamente para el 30 de abril. Ah, muy bien. Y las kitis también, ¿verdad? Las kitis tenemos de varias medidas, incluso varias versiones. Por ejemplo, la que tomaste es la traslúcida, aquí le llamamos, que es una capacidad de 600 mililitros. Ok. Ese tiene el costo de 20 pesos Mayoreo. Y este viene con este tipo de, este, para beber, ¿no? Ah, sí, ahora sí que del chupón clásico. Exactamente. Así es, la que sigue es la kitipopote, esa igual tiene el costo de 25 pesos Mayoreo. Está muy bonita también. Y el plástico es distinto, ¿verdad? Así es, ahora sí que es de las más, este, novedosas en el mercado. Se ve muy bonita. Y esta ya es como una cantimflorita. Esa es la kitichela tradicional, que tiene la capacidad de un litro. Ah, está grande. Esa queda en 25 precio Mayoreo. Muy buen precio. Hay en naranja, rojo, transparente, el azul y este color verde. También hay rojo por acá nuevamente y se repiten algunas opciones. Y arriba tienen algunos otros colores, que son las de chupón que veíamos en el inicio. Así es, es la misma que te saldría en 20 pesos Mayoreo. 20 pesitos, ok. Y aquí, ¿estos son Minion? Minion. Ah, eso es lo que he visto. Esos son los Minion, ese tiene un precio de 25 pesos Mayoreo, igual a partir de tres piezas. ¿Capacidad que tienen estos? El Minion tiene una capacidad de 350 mililitros. También en gran variedad de colores. Vean. Sí, así es. La rotochela igual se puso muy de moda, ¿verdad? Ya sabes, la clásica, ahorita la tenemos en 15 pesos Mayoreo a partir de tres piezas. ¿Colores que manejan en esta? En rotochela tenemos en existencia color negro, amarillo, azul y morado. Ah, también hay variedad. Así es. ¿Y cuál es la que más venden? La negra, que es la tradicional o la color como café, arenita, que también son colores tradicionales. Ok, y por acá tenemos también estos dulceros. Así es, nosotros aquí la bautizamos como la cajita de Moji. Tiene un costo de 20 pesos Mayoreo a partir de tres piezas. Ah, y estas he visto que, por ejemplo, en Día de Muertos como que las personaliza, ¿no? Así es. Con temática de Día de Muertos o en Navidad. Y tienen colores muy bonitos. Igual para las fiestas infantiles está genial. Y de Hello Kitty todavía quedan algunos otros modelos, como este, por ejemplo. ¿Este de qué capacidad es? Ese es de dos litros. Igual la usan para la Kitty Chela. Y esa viene saliendo en 35 pesos Mayoreo. 35. Este es un tipo de tapa, pero tienes este que es como una gorrita, ¿no? Se ve. Ajá. ¿Cuesta lo mismo? Sí, cualquiera de las dos cuesta lo mismo. Ok. También diferentes colores. Vean, aquí en neón, igual para las fiestas, para que se vea más. Esta es otra opción de Hello Kitty. Así es. Esta es la Kitty, la chica. En este caso la tenemos en 15 pesos Mayoreo. Ah, más accesible. Esta es más accesible. Es igual a capacidad de 600 mililitros. Muy bien. Y por acá, estas, ¿cómo se llaman? Aquí la bautizamos como la Bubichela. Ah, muy bien. Esa tiene un precio de 18 Mayoreo a partir de tres piezas. Ajá. La que sigue es la Coqueta. Ah, muy bien. Igual le salen 18 pesos Mayoreo. Igual para michelada, ¿verdad? Así es, igual para las micheladas. Es lo, ahorita, pues es la tendencia, tanto en colores neón y, este... Y la forma. Y la forma, sobre todo la forma. También manejamos lo que es el Penelope. Ajá. Es igual queda en 18 pesos Mayoreo. Muy bien. Único color, ¿verdad? De momento. Sí. Sí, sí, sí. De momento, sí. ¿Dulcero? Dulcero es una manzanita. Ajá. Lo están llevando incluso para dulcero o para la botana del hogar. También. Ese tiene un precio de 25 pesos Mayoreo. Ahorita para el Día de las Madres se llena de chocolates. Así es, así es. De hecho, muchos se están adelantando de esa forma. También tienen las bañeras. Estas están bonitas. Me habían dicho de bañeras, pero yo no las había visto en ningún lado. Sí, la bañerita con pato. Ajá. Esa la tenemos en 25 pesos Mayoreo, la cual se la están llevando, pues, para los pitufos. Ajá. Para sus bebidas alcohólicas. Exactamente. ¿Viene así con su patito? Así es. Aquí se entrega la bañera y el patito. ¿Popote? El popote también. Hay algunos que son opcionales. Hay veces que sí llega completo o hay veces que no. Ya, dependiendo. Dependiendo, sí, exactamente. ¿Y esto qué es? Esos son latones. Igual tienen la capacidad de un litro. Igual se está usando como dulcero o como para bebida. Igual para las micheladas, sí. La tapa se alza a presión. Ahí está, miren. Tiene la capacidad de un litro. Ahí sí, ya no se la acaban, la tapan y listo. Exactamente. Hay de diferentes, hay corona y modelo. Heineken. Ah, también, miren. La tradicional, ¿no? La Dove. De Bob Esponja. ¿Cualquiera cuesta lo mismo ya? Sí, cualquiera te sale en 20 pesos de Mayoreo a partir de tres piezas. ¿Esos son foquitos? Aquí le llamamos nosotros la bomba. Ah, ya. Muchos lo han bautizado como el foco o como la pecera. Esa tiene capacidad igual de un litro y esa sale en 30 pesos Mayoreo. Y estas he visto que se caracterizan por el tamaño, que aparte de su bebida, de su michelada, pues ya le pueden poner dulces, gomitas, muchas botanas. Sí, ahora sí que como el cliente se le antoje, ¿no? La verdad la complementan con muchas cosas. Vamos a seguir con esta mesa. Y miren, por acá tienen también otras opciones de dulceros, como son estos huevitos. Estos, por ejemplo, se les puede poner dulces, se les puede poner aquí un pequeño juguete de sorpresa. Lo que ustedes quieran. Estos, ¿en cuánto los tienen? El huevito sale en 10 pesos Mayoreo a partir de tres piezas. Ajá. El que sigue es el huevo Kinder, lo conoce la mayoría, que es el de tamaño más grande. Sí. Mide 25 centímetros de alto. También para dulcero. Igual para dulcero, incluso también lo están llevando hasta para las palomitas, como palomera lo están llevando. O para peluche, ¿no? Así es, tiene el costo de 45 pesos Mayoreo. 45, muy bien. Y por acá, las yardas. Así es, la famosa yarda, esa tiene un precio de 25 pesos Mayoreo. ¿Único color? De momento sí, también la tenemos en transparente, verde, azul, amarillo y rojo. Para las fiestas, para todas las personas que realizan fiestas. Sí, sí, sí. También está muy bien. De hecho, se la han llevado demasiado. Es que está padre. Y el plástico está resistente. Así es. ¿Por acá? Este es el famoso tóxico. Este es un producto novedoso, que apenas llegó esta semana. Ese tiene un precio de 35 pesos Mayoreo. Sí, este tampoco lo había visto. ¿Por qué se llama así? Es como un bote de basura, si tú lo ves. Ah, ok. Es por ende que le pusieron el... Bueno, lo bautizamos como el tóxico. ¿Igual incluye su popote? Así es, ese sí viene completo con todo el popote. ¿Como de un litro también? 800 mililitros. ¿Y por acá los lápices? Sí, este también se lo están llevando como dulcero o para un lapicero tradicional. Es lo que le iba a comentar, también como para lapicera se puede utilizar, ¿no? Así es, lo están llevando incluso para regalo de los profesores o de los propios alumnos. Ah, ok. Ese tiene un costo de 13 pesos Mayoreo. Este sí viene por docena. A partir de la docena aplica a 13 pesos o una sola pieza te quedarían 15 pesos. Pero está súper accesible también. Así es. Igual para regalo del Día del Niño está muy bien. Por acá las botellitas de los escandalosos. Así es. Esos siempre se tienen. Este tiene un costo de 25 pesos Mayoreo. Es un producto nuevo. Este llegó apenas el día de ayer y llegó en... Polar, panda, pardo, ¿no? Es correcto. Es correcto. Una pieza te quedarían 30 pesos Mayoreo 25 a partir de 3 piezas. Este viene con chuponcito. Así es. ¿Como de un litro? Sí, exactamente. Muy bien. Por acá también tienen las botellitas de Yakult. Estas también las piden mucho, ¿verdad? Así es. La piden mucho. Igual se la llevan para las bebidas de las micheladas. Esa tiene un costo de 15 pesos Mayoreo a partir de 3 piezas. Vean, qué bonita. Y el plástico es resistente, como les mencionábamos. No crean que se les va a caer y se les va a romper. Estas son como las que vimos por allá. Ah, miren, el Yakult clásico, ¿no? Ajá. También. Un color, pues veis, con rojo. El color original. Sí, ¿verdad? Estas son las que... Sí, las que tenemos allá atrás igual de 15 pesos. Igual lo de aquí, ¿verdad? También es la... Lo que vimos allá. Así es. Acá tienen otras opciones de dulceros. Estas son como las cajitas parecidas, ¿verdad? Así es. Nada más esta es transparente o traslúcida, como le llamamos. Con glitter. Esa tiene un costo de 18 pesos Mayoreo. Esta aplica a partir de la docena. Ah, ok. Y también hay huevitos. Huevitos puedo ver que igual tienen colores así sólidos o hay transparentes, hay con glitter. Combinado. Cualquiera cuesta lo mismo. Cualquiera cuesta 45 pesos a partir de 3 piezas. Ah, muy bien. No importa. Y aquí ya, pues sí, sí les caben muchos dulces. Así es, así es. Si quieren dar poquitos, mejor el pequeño. Las crayolas. Las crayolas. Tenemos crayola... Esta es la mini crayola. Ahorita la tenemos en color mate. Ajá. Color amarillo, verde y... ¿Azul? Un poquito de azul. Ok. Ese tiene un costo de 25 pesos Mayoreo. Muy bien. Igual a partir de 3 piezas. Ajá. De tu lado izquierdo tenemos la crayola traslúcida. Ajá. Ese es un poco más. Caraquela mate está en 30 pesos Mayoreo, igual a partir de 3 piezas. ¿Estas también las utilizan para bebidas? Ahorita la están usando para las micheladas, la crayochela, la bautizaron, pero también se la están llevando más para dulcero, por la temporada del Día del Niño. Ya sacaron muchísimas cosas, antes nada más era la licuachela, ¿no? Sí, no, aquí ya están inventando... Muchísimas cosas. Aparte se viene como el plástico brillosito, ¿no? Así es. Y tienes la opción grande. Sí, esa es la maxi crayola. Ahorita de momento nada más la tenemos en color amarillo, ya que está en demanda esta maxi crayola. Ajá. Ahorita tiene un costo de 35 pesos Mayoreo, a partir de 3 piezas. Muy bien. La capacidad es de 2 litros, mide aproximadamente 30 centímetros de alto. Muchas gracias. Aquí hay más Yakult de los que vimos. Ajá. Tienen más de los dulceros también, aquí ya repetimos, las yardas. ¿Estos vasitos son los que se pueden serigrafiar? Sí. Sí, ok. Muchos nos preguntan que si es el mágico. No, este no es el mágico. Este ahorita, el que llegó nuevo, viene con glitter, igual brillosito, colores neón. Este tiene un precio de 20 pesos Mayoreo, igual aplica a partir de la docena. Ah, vean. Y ya, o sea, sus invitados se llevan algo que van a seguir utilizando y no un desechable que van a tirar y ya. De hecho, ahorita se lo han llevado ese tipo de vaso para los 15 años. Aquí están muy bonitos, ¿no? Exactamente. Para las bodas he visto. Y luego les, bueno, mandan a hacer stickers y ya nada lo personalizan. Sí. Ya, de hecho, se lo han llevado en transparente, en color de la novia y en negro en color del novia. Ah, ya. Así es, y ya se lo llevan como recuerdo. Aquí están muy bonitos. Igual para los niños, como dulcero, le pueden ahí agregar sus dulcecitos y listo. Estos igual los he visto muy de moda, ¿no? Sí, ahorita el ice igual, digo, puede ser ice chela o puede ser ice dulcero. También. Es igual, tiene un precio de 35 pesos o tres piezas por 100 pesos. Está muy bonito y ya vimos hace ratito los que eran blancos, el clásico y este transparente, ¿no? Así es. Y por acá tienen las chicleras o dulceros. Estos igual los he visto mucho en mesas de dulces. Sí, aplica mucho para las fiestas infantiles, 15 años, incluso para bodas. También. La de arriba es la famosa chiclera de mecanismo. Ajá. Esta tiene un costo de 180 pesos. Ok. Es alcancía también, ¿verdad? Esa sí, la ocupan también como alcancía o sobre todo como chiclera original, ¿no? El famoso chicle de bolita. Y tienen en base roja, negro, azul. Y morada. También. Esta es morada traslúcida. Es moradita. Parece negro, pero es moradita. Ya de cerca se aprecia. Ajá, es morada. Y esta es más pequeñita. Así es. La de abajo es la chiclera junior. Esta puede ser tanto para chiclera original, pero se la han llevado para micheladas. Ah, muy bien. Igual para líquido. Sí, también está muy padre. Estos son los tóxicos que nos habían mencionado. Acá tenemos todavía del tóxico. Ajá. A un lado tenemos lo que ellos llevan. Es la ficha botanera. Igual la aplican para botana, que es el cacahuate, las habas. Pero se lo llevan más para lo que es este, los tamarindos. Para poder aquí escarchar las micheladas. Para el tamarindo, para la sal, para la jonjolí. Lo tenemos en color rojo, azul, blanco, lila. Y ese tiene un costo de 18 pesos mayoreo a partir de 3 piezas. Una pieza te quedarían 20 pesos. Ah, no suben mucho tampoco. Sí, no, 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 no. Y pues la ventaja es que podemos comprar desde una pieza o lo que nosotros desemos. Así es. ¿Y los foquitos? El foco tiene un costo de 20 pesos a partir de 3 piezas. Ah, ya. Miren, están también muy bonitos. Es igual, es un producto novedoso que llevo esta semana. Y resalta mucho el color, ¿no? Sí, el color es neón. Ah, exactamente. Sí, eso es lo que más buscan como que para las micheladas. El color neón es lo más abundante. Exacto, más de los tóxicos. Así es. Y bueno, me parece que eso es todo. ¿Quieres mostrarnos algo más allá? De momento sería todo. Digo, contamos con envíos a cualquier parte de la república. Ajá. Les mencionamos que tiene un costo de 250 pesos por caja. Obviamente aquí luego no importa el volumen, el peso, el peso no importa. Lo que importa sea el volumen. Exacto, porque aquí las cosas son grandes. Exactamente. Las dimensiones que cubre la caja es de 180, tanto de largo como ancho y de alto. Ah, pues está muy bien, ¿no? Porque son casi dos metros prácticamente. Así es, casi prácticamente. Vean, aquí les estamos viendo dar el recorrido. O recuerden que también pueden venir a visitarlos de lunes a domingo. También es una muy buena ventaja que la mayoría de las tiendas del centro pues abren de lunes a sábado. Y aquí hasta el domingo vamos a poder venir a visitarlos. Y también que les aceptan todos los medios de pago, que es efectivo, transferencia y tarjetas, ¿verdad? Pago con tarjeta. De igual forma. Ah, las Tupsis, creo que nos habían faltado. Sí, mira, ahorita, digo, no tenemos muchas en exhibición. Esta es la Tupsis pequeña, tiene un costo de 30 pesos mayoreo a partir de tres piezas. ¿Ya con la base? Ya con la base, es correcto. También tenemos la Tupsi Yumio. Ahorita no la tenemos de exhibición, pero tiene un costo de 140 pesos mayoreo. Ah, ok. También si ustedes buscan algo de novedad y no lo ven, pregunten porque posiblemente sí lo tengan en existencia, pero no esté exhibido aún. Es correcto. Para que, pues también si andan en busca, pues rápido lo encuentren aquí en tiendas. ¿Algo más que desees agregaría? No, les recordamos que debido a la demanda, día con día los productos y colores varian o se agotan, pero cualquier cosa seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Cuántan con catálogo, perdón, en WhatsApp? Este, sí, ahí mismo en WhatsApp se los podemos compartir para que cualquier cosa tengan los precios de mayoreo y de menudeo. ¿Ustedes hacen entregas en autobuses aquí en estacionamientos de la Ciudad de México? Así es, en la central de mayoreo o donde nos indiquen nos podemos acercar. ¿Y eso tiene algún costo adicional? Hay algunos que sí, pero la mayoría no tiene mayor tema. ¿Depende de la distancia? Así es, es correcto. Ok, también para que lo tomen en cuenta o vengan directamente a la tienda si tienen la posibilidad para ver todas las cosas que la verdad es que están súper bonitas y a un excelente precio. Y pues aquí vamos a encontrar todo, todo lo que está de moda aquí vamos a poder comprarlo. Muchísimas gracias Ian, ojalá que este video les haya gustado, les haya servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no se han suscrito al canal, por favor vayan a suscribirse, regálenos un like como les comentamos. Y de igual forma les vamos a dejar el enlace para que se suscriban. Todos los datos de la tienda van a estar en cajita de descripción. Me despido, les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Bye.